Hola y bienvenidos a Perucho. Sacaron las garras. Carla Tarazona hizo noticia esta semana por acusar a uno de los padres de sus hijos de no hacerse cargo de la pensión de alimentos. Sí, nos referimos a Leonard León, pero esta vez el cantante tiene quien lo defienda, su actual pareja Olenka Cuba. Tras ser consultada por el respaldo que le brinda Olenka a Leonard, Carla Tarazona decidió anotar un golpe bajo y le recordó a la joven su vinculación sentimental con el sentenciado por narcotráfico Gerald Oropesa. A mí dime loca, faradulera, pero creo que yo jamás he estado metida con narcotraficantes ni en juicios, de los juicios que he tenido en salir limpia. Le contesta Carla Tarazona a una reportera de Amor y Fuego. Recordemos que en el 2015 Olenka era amiga del narcotraficante Gerald Oropesa, la joven que se desempeñaba como modelo en ese tiempo se encontraba a bordo del auto donde el delincuente sufrió el atentado del Porsche. La pareja de Leonard León fue investigada dos meses por la Policía Nacional. Olenka afirma que no se siente sorprendida con las declaraciones de Carla Tarazona. ¿Qué hace la señora por la vida? Hablar mal de la gente, siempre, toda la vida, agrega la madre de la hija de Leonard León. Como vemos, la novela de la pensión de los hijos de Leonard y Carla suma protagonistas y es de nunca acabar. Y es que según Carla, Leonard solo aporta 300 soles mensuales y según la esposa del rey de los huevos, sus hijos valen mucho más. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Haz a ver tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.